es un multiple choice en los cuales en el celular ustedes solo van a tener la pregunta y cuatro opciones de cuatro colores distintos ustedes tienen que marcar la respuesta correcta ¿cómo vamos a hacer? yo les voy a mostrar en la pantalla un powerpoint donde van a tener la pregunta las cuatro opciones con los colores y en cada color las opciones van a ser diagramas características y hay tres preguntas teóricas ¿más o menos entendió? ah como les dije el primero y el tercero van a tener premio que obviamente va a ser un alfajor esto es respuesta correcta suma puntos y cuanto cuanto más rápido la respondan más puntos van a sumar es por tiempo ¿cuánto es el límite? 30 segundos depende depende la pregunta tienen 30 segundos en alguna 90 en otras y en alguna ¿qué otra tienen 120? fíjense en les doy un tip fíjense en los detalles y jueguen al descarte también eso les va a servir bastante ¿no van a ver la respuesta correcta? claro no ¿les va a aparecer la pantalla? la pregunta y después cuatro o dos rectángulos de colores ustedes tienen que marcar el rectángulo de color que se va a corresponder con el rectángulo de color que va a ver en el en el en el PowerPoint tengo mucho frío ¿sí? bueno les paso el pin el pin es 24 60 Lucas al final lo vamos a resolver ¿no? sí entre cada pregunta va a haber un tiempito de de explicación ok el pin se los pasé ahí por ah pongan sus nombres verdaderos no pongan cosas como pondría Valentino porque si no después si no después el premio ¿a quién se lo damos? entró milagros Gabriel jaja jaja ese no va a tener premio me parece que es Valentino no no yo no fui yo no fui yo quiero aclarar que le puse boca pecho frío algo así porque lo que es por eso va es así ¿no? ¿cómo? porque sos de boca mirá 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 los colores que me elegí la campeona jaja bueno y estamos todos hay 15 ¿falta alguno? no debería sobrar uno yo estoy entrando me parece ok ¿viste a entrar? me estoy obligando no, no verá está Gonzalo David María Eugenia Ignacio ¿estamos todos? vamos a ver cómo hago esto rápido ustedes igual están viendo la pantalla del sí ustedes siempre ven el el powerpoint no ven que yo cambio de pantalla perfecto ahora estamos viendo los alfajores perfecto así se tientan ¿arrancamos? diagrama de corte de la estructura tiene esas opciones jueguen al descarte piensenlo de corte bueno hubo nueve que respondieron bien dos que respondieron mal y cuatro que no respondieron ¿cuál era la respuesta correcta? ¿quién me la dice? el A ¿por qué? porque tenés una carga constante entonces tenés la integral es una lineal y es negativa vas por la pendiente por el sistema de referencia perfecto ¿y por qué no sería la B por ejemplo? porque la carga distribuida hace que el Q sea lineal o sea en la B sería un Q constante el cual no tenemos o sea va variando sección a sección ¿por qué no sería la C? que sí varía porque el Q no es lineal exactamente esa sería en caso de que la Q sea lineal y no constante entonces el corte nos va a dar una cuadrática ¿y la D en qué caso sería? cuando tenés una fuerza en la mitad de la barra perfecto bien muy bien ¿cuántos contestaron correctamente Lucas? nueve ¿quiénes son? no no a ver no sé si no ah pero igual es el resultado final ¿no? los que ganan al Fajor punto extra no si no me fundó todavía no llegó a la lineal está muy bien si llega avancemos por ahora va primero Gabriel porque no solo ha respondido bien sino que ha respondido rápido avanti la próxima y ahora más de momento esas son las opciones diagramas de momento las opciones son las que están viendo en la pantalla bien esta vez respondieron todos menos dos la respuesta correcta ¿cuál era? la D exactamente ¿qué dijo? ¿quién contestó? Gabriel Gabriel ¿por qué no sería la A? ¿o en qué caso sería la A? te maté con la A es rara porque es como media cuadrática media lineal ¿no? sí exactamente entonces sería cuando no hay cartón distribuida en toda la barra o sea solamente en una parte exactamente tendríamos una variación ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? yo profe Jean Carlos Jean Carlos no disculpen pero no los veo no los tengo a todos en el listado así para ver quién habla así que bien 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 o sea tendríamos el diagrama de corte sería constante y después lineal por lo que el diagrama de aumento va a ser lineal y después cuadrático B ¿en qué caso sería? cuando también tenés una fuerza en la mitad de la barra siempre te toca esa voz la fuerza en la mitad de la barra te toca a vos estás entrenada ahí C ¿en qué caso sería? cuando tenés una carga que sea continua entonces te queda lineal en los momentos ¿pero qué hay en el medio? en el diagrama exactamente cuando tenés un momento en el medio como le dijimos cuando hay un salto en el diagrama es porque hay una carga aplicada del mismo tipo en el en la barra no porque lo escribió estoy leyendo el chat por eso disculpa no te llegué a escuchar a vos exactamente tenemos un momento aplicado en el centro o sea que hay un salto en el diagrama a ver cómo anduvieron en los power el C y el D lo tienen resuelto bueno ahora Mika le robó la punta bien Mika vamos con el próximo diagrama de corte bueno este ya tuvieron la pista si ya ya este es un regalo no encima no justo te equivocaste es que me pasa fuera fuera perdón pero se podría haber equivocado equivocado cualquiera menos vos me lo respondiste vos perdón perdón me puse muy nervioso la presión la presión sí muy presión igual hubo un compañero que también respondió mal así que para no dejarte solo exactamente bueno ya lo vimos recién la respuesta correcta es la D tenemos una fuerza aplicada por lo cual tenemos un cambio un salto en el diagrama la A sería para una fuerza distribuida la B sería para un momento en un extremo un momento en un extremo que te genera solo una vertical y no hay carga aplicada en el tramo y la C sería para una lineal a ver como venimos Mika se afianza la punta ojo con Jean Carlos vamos a la próxima diagrama de momento este es más difícil tienen más tiempo ese es re difícil jueguen al descarte vean bien todo de momento ah bueno ya ha respondido casi todo el mundo bueno ya respondieron todos uff acá si se dividieron sobró tiempo pero se dividieron las aguas hubo solo cinco correctas la respuesta la respuesta correcta ¿cuál era? acá dicen A la A la A y Guido también muy bien ¿por qué era la A? ¿quién me ayuda? ¿o qué característica tiene y qué no tienen las otras opciones lo que yo dije es que bueno por lo menos sobre la parte derecha tiene que ser una cuadrática porque en corte sería una lineal perfecto entonces ahí ya la ves y la descartas con él perfecto ya sabes que tiene que terminar como en cero perfecto entonces la C no ya está perfecto y después que sea que sea lineal en P que sea lineal o sea para la parte izquierda en este caso la A la A y la D también las dos son lineales sí pero pero en la D tenías esa curva que es plana o sea que tiene un cero o sea que deberías haber tenido en el en la carga que ahí sea perfecto que toque que toque el corte que lo cruce y no lo cruzaba se entiende lo que trato de explicar no ahí no te seguí no tanto el tema es que si vos tuvieras la D vos vas a tener un momento que con la carga que está yendo hacia abajo pero después terminás en cero y no tenés nada que te genere el momento hacia el otro lado para poder volver a subir no te seguí tampoco tampoco te estoy siguiendo yo o sea vos desde desde el apoyo no sé si este móvil o si pero donde empieza la carga vos tenés que bajar progresivamente hasta el cero sí o sea no podés pasarte pasarte para abajo porque después no tenés nada que te haga el momento negativo como para poder volver a subir ¿por qué no? por qué no podés pasarte está bien lo que decís pero por qué no podés pasarte y por o sea porque o justamente porque no terminaría no terminaría en cero o sea yo cuando estoy acá vos fijate que en los dos casos está terminando en cero pero yo en el D en el D si yo si yo o sea todo el momento que voy a tener de la carga va a ser positivo y no tengo nada que me genere momento negativo si yo me paso si yo me paso del cero como para poder llegar al cero de vuelta no sé si me explico puede ser que tenga que ver con que en D hay dos o sea primero dependiente negativa y después dependiente positiva y en A siempre tenés la dependiente ok y yo te pregunto ¿cuál es la diferencia entre los valores de pendiente en la punta derecha en el extremo derecho en A y en D? y claro que en A es cero ya tiende a cero y en D es positiva ok exactamente si es positiva ¿qué significa? ¿cómo tiene que ser el corte? negativo puede ser no tiene que ser positiva también dependiente positiva ¿y cuánto vale el corte en la punta? en el extremo derecho si vos venís de derecha ¿cuánto vale el corte? ¿tenés alguna fuerza concentrada en la punta? no no entonces ¿cuánto vale? cero entonces en realidad la diferencia entre una y otra es que la pendiente en la punta tiene que valer cero porque el corte te va a valer cero y a partir de ahí sale todo el resto de la deducción que no se puede cruzar que no puede todo lo que dijeron antes surge en realidad de ahí no sé si lo ven los demás no están muy convencidos Lucas no a ver se entendió o lo explicamos de vuelta no tenga miedo a ver la idea es un repaso no hay problema en explicarlo de vuelta no entendí mucho perdón pero no hay problema no hay problema a ver arranquemos por el extremo derecho el extremo derecho no tiene ninguna fuerza externa aplicada puntual ¿no? por lo que el diagrama de corte va a arrancar de cero ¿no? sí como por lo que acá la pendiente tiene que ser cero porque el diagrama de corte vale cero en este caso la pendiente vale cero en cambio en este caso la pendiente no vale cero ah está bien es muy leve sí fuera de eso el diagrama de corte como acá vale cero y el corte es para el mismo en el mismo sentido tiene que tener todo el mismo signo ¿no? entonces como tiene que tener el mismo signo el diagrama de momento no puede tener un cambio de signo en la pendiente acá tenemos una pendiente negativa y acá una positiva creo que entonces siempre que tengamos una carga distribuida lineal el gráfico de momento es una cuadrática pero del mismo signo de siempre no no depende todo esto porque acá es un voladizo y como es un voladizo acá vale cero y no va a haber ningún cambio de acá hasta acá no va a haber ningún cambio en la pendiente ningún cambio en el signo del diagrama de corte claro ¿sí? sí, sí perfecto bueno vemos como a ver como anduvieron sigue Micaela afianzada en la punta por ahora la única que respondió todas correctas vamos Mica muy bien qué grande vamos con la próxima reticulado qué barras no toman esfuerzo o sea que tenemos barras nulas no tengo idea jueguen al descarte a ver a ver qué barras no toman esfuerzo vean los nudos ah ya contestó casi todo el mundo demasiado bueno con el tiempo ya respondió todo el mundo muy bien vamos todavía de vuelta hubo aguas divididas solo cinco respondieron bien el tiempo es oro ponen acá a ver ojo en el parcial cuál es la respuesta correcta creo que la vieron todos ya el tiempo es alfajor sí señor la D ¿por qué la D? ¿por qué la barra esta? espera que ¿por qué la barra esta no tiene esfuerzo? si te fijás en el nodo 2 sí solo tenés la fuerza de la barra hacia arriba y no tenés ninguna otra fuerza por lo tanto esa tiene que ir al cero o sea si yo si yo veo el nodo 2 tengo claro tenés dos fuerzas horizontales y una vertical exactamente entonces como no hay nada que equilibre esta vertical esta barra va a valer cero ahora si yo tuviera una P aplicada acá ¿vale cero? no valería menos P exactamente lo que les quiero decir acá es que el reticulado no es que siempre una barra va a valer cero depende de de las cargas que tengamos porque esta vale cero y lo mismo cuando descompones en el eje horizontal y en el vertical te queda en el horizontal que que vale cero exactamente nosotros tenemos que equilibrar esta P ahora para equilibrar esta P si apareciera un esfuerzo acá no hay nada que lo equilibre en el sentido horizontal por lo que esta barra no toma carga ¿sí? ¿se entendió? sí, creo que sí ninguno preguntó por qué no en el B la respuesta ¿viste que tenés? claro ¿por qué esa no? ninguno preguntó ¿por qué esa no? porque si se da la misma lógica a la otra también tenés una carga P y tendría que también tendría que ser cero pero ¿por qué esa no es cero? no sé si se entiende la pregunta que estoy planteando ende la la barra el circulito la barra que está más arriba la que marcaste esa vale cero y la de arriba esta vale cero acá tenemos una P ahí ¿por qué esta no vale cero? me parece que es porque vas a tener uno cinco entonces también vas a tener cinco seis y vas a tener que equilibrar eso en los esfuerzos internos para mí para mí es porque la barra seis cuatro está inclinada o sea se descompone en el sentido horizontal y también ahí le genera tener que ver la ecuación a ver si cortemos acá tomemos un momento respecto de el punto tres bueno me tendría que meter un poco en el cálculo pero tomemos un momento respecto al punto tres a izquierda ahí está P ¿me genera momento? no respecto al punto tres no no respecto al punto tres sí me genera momento esta P ¿qué P? esa P ah esa ok esa sí la reacción la reacción también la vertical también exactamente y sí se podría pasa que hay que ver cuándo vale la reacción pero esta nos va a terminar generando la idea es jugar el descarte rápido en este caso en el caso del parcial probablemente tengan que hacer el numerito pero ya saben que pueden descartar esta la pueden descartar y esta ya la pueden descartar entonces ya se ahorran varias ecuaciones ¿se entendió más o menos? ¿sí? sí 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 bueno bien Mika seguís ahí afilada no te quiero mufar no contesta por las dudas no emite opinión vamos con la próxima ahora se vuelve más complicado diagrama de momento piensen en los saltos empiecen en el descarte bueno gracias Gracias. De vuelta a las aguas divididas. ¿Cuál era la correcta? ¡No! Qué loca la tumbaste, bien. Me parece que hubo alguna alegría al resto de la gente. Se puede ver, se puede sentir. La respuesta correcta era la B. Bueno, juguemos al descarte. ¿Por qué no la A? La A no es porque vos al principio tenés un empotramiento, entonces tenés un momento. Tenés que tener un salto, como por ejemplo en la C, en la B o en la D. Sí, pero además, o sea, podrías llegar a ser el caso de que ese momento valga cero. ¿Qué otro gran error tiene? Que no hay un salto del momento M. Exactamente, acá no tenemos un salto. También. Y por otro lado, acá tenemos algo lineal. Lo cual, debido a que acá no va a haber esfuerzo horizontal, porque es un apoyo móvil, no va a haber esfuerzo de corte. Si no hay esfuerzo de corte, no hay salto en el diagrama de momento. Como parte de abajo no hay un empotramiento, el diagrama de momento se tiene que mantener cero hasta la aplicación de M. ¿Sí? ¿Por qué no la C? La C no porque acá tenés una carga distribuida y el gráfico es lineal, tendría que ser cuadrático. Exactamente. Carga distribuida, corte lineal, momento cuadrático. ¿Por qué no la D? Puede ser porque en la articulación tiene que valer el momento cero. Exactamente, acá tenemos un momento y es una articulación. Una articulación en el momento vale cero, por lo que queda automáticamente descartada. Estas son cosas que tienen que ir chequeando si los gráficos que hicieron ustedes tienen sentido o no. Como bien dijiste, te mufe, Mika e Ide te viene de cerca. Vamos con la próxima. Ahora al revés. Lucas, quedan tres minutos. Claro, quedan tres minutos. Llegamos a responderla. ¿A qué estado de cargas corresponde el siguiente diagrama de momento? Ahora al revés. Tienen el diagrama y tienen que ver qué estado de cargas le corresponde. Gracias. 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 Bien, 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 anduvieron muy bien. No tenemos un momento aplicado en donde en nuestro diagrama de momento tenemos un salto. O sea, pasa a valer cero a valer un cierto valor. Por lo cual tiene que tener un momento aplicado, como la A, la B y la C. Entonces queda automáticamente descartada la D. ¿Por qué no la C? Porque sería cuadrática y es lineal en la parte que es vertical. ¿Y qué más? Bueno, y no tendrías nada donde tenés una cuadrática. Exactamente. O sea, sería constante en este caso. ¿Por qué no la B? ¿Por la cuadrática debería ser lineal? No. A ver. Porque donde está el salto debería ser constante después. Exactamente. Claro. Correcto. O sea, acá no solo hay un salto, sino que también hay una linealidad en el momento. Si hay una linealidad en el momento, tiene que haber un corte constante. La fuerza sobre el corte. Tiene que haber un corte y que sea constante. En el caso de la B, no hay corte. Por lo cual, queda descartada. ¿Sí? Mika se despegó un poquito de los segundos que se están apilando. ¿Cómo salió esto? Sigue, sigue. Pregunta teórica. Ah, sigue. ¡Guau! Arranca la batería. Esto lo tenés que hacer. ¡Guau! Tiene machete ya, ¿eh? Sí. Arranca la carpeta. Es dar vuelta a la hoja. Tendrían que ser 15 segundos para que no tengan tiempo. No, no serían muy malos igual, ¿eh? Sos malo. Ya saben quién es el malo y quién es el bueno. Pero aparte es muy fácil esto. Muy fácil. Hubo equivocaciones. No me digas. Sí. No me digas quién es. No lo sé. Por ahora. O tienen mala carpeta o son honestos. Uno de las dos. Algunos no llegan. Confío. Creo que son honestos. Alguno me parece que no llegó a revisar la carpeta porque no respondió. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? Santiago. ¿Por qué no la de? ¿Por qué no la de? Porque la primera ecuación es la misma. ¿No? ¿Sí? O sea que esta es la segunda derivada que te dé el momento. Esa es media rara, ¿no? Exactamente. Es media rara. No sé ni cómo explicar. Bien. No sé porque no existe, así que... Pero exactamente, o sea... Por eso. Los subíndices, ¿no? Es como que X y X no. No es compatible justamente. No, pero fuera de los subíndices, fíjate que siempre... La derivada tiene que ser algo más chico. Y en este caso sería... La derivada de algo chico te da algo más grande, por así decirlo. Es como que algo te da tres pasos antes. Y no puede ser. O sea, si esto estuviera acá... Bueno, me la pienso. No sé si esto fuera al revés. Me la pienso, pero sé que no es así. Acuérdense que todo esto surgió del equilibrio de un barrita con una carga distribuida, que es la carga exterior. Y a partir de ahí aparecían M, N y Q. Exactamente. Bueno. ¿Por qué no la sé? Porque esta sería la misma. Por la derivada de la normal. Exactamente. ¿Qué hay de rato? ¿Qué sería? ¿Qué debería ir acá? En Q sub Z, ¿no? Perfecto. Exactamente. Esto debería ser... Muy bien. ¿Quién habló ahí? ¿Quién? Jean-Carlo. Jean-Carlo. Esta, ¿por qué no? Jean-Carlo. La B, ¿por qué no? ¿Por lo mismo que antes? Esta por lo mismo que antes, exactamente ¿Y esta? Sí Este es como que hay un salto de dos ecuaciones de dos instancias cuando en realidad tenemos una derivada sola Era lo que habíamos dicho hoy De algo más grande, de algo más chico En todo caso, es la derivada segunda Exactamente, si fuera la derivada segunda me la pienso ¿Sí? Si fuese la derivada segunda tendría que haber un signo diferente Sí, también También Ahí sería si fuese la derivada segunda Uy Te mufe de vuelta, mica, perdón O se fue a comer Bueno Vamos con la próxima Otra teórica ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? Wow Bueno Esta anduvo bastante bien también La respuesta correcta era la C Un apoyo fijo Solo permite el giro Vamos una por una Los vínculos siempre restringen un solo grado de libertad ¿Por qué no? Acá dice Leí apoyo móvil Virá vos Ok Porque si está vinculado Un empotramiento Genera en el Por ejemplo ¿No? ¿No es eso? Que genera un apoyo Ficticio fijo Ficticio fijo Ah no En la articulación Acá dice Los vínculos siempre restringen Un solo grado de libertad No Entendí Que era la articulación No No El vínculo Vínculo Claro Depende del apoyo Depende si es un apoyo Fijo Depende del apoyo Bien Un apoyo móvil O un empotramiento Un empotramiento restringe Dos grados de libertad No El empotramiento Restringe Corte Normal Y momento Un sistema de bielas Restringe Tres grados de libertad Exactamente Porque el corte No lo restringe Las bielas Entonces Solo restringe Dos Un apoyo fijo Solo permite El giro Si Como habíamos dicho Retiene El corte Y el esfuerzo Axil ¿Si? Bueno La última Si no me equivoco A ver si la última Si Es la última Y no te voy a mufar Porque No pueden sacar No pueden sacar Más de mil puntos Así que En mi caso Es la ganadora Pero Segundo Y tercer puesto Está muy peleado Muy peleado Entre Ide Santiago Y María Eugenia Vamos con la última Vamos con la última Es muy fácil Verder o falso Es la misma Es la misma No No quiero preguntar Quien respondió Verdadero No No me quiero Enojar Un sistema reticulado Siempre existe Momento flexor Y esfuerzo de corte ¿Qué es lo que habíamos visto? ¿Cómo en un sistema reticulado? Articulaciones Y solo Recibía Solo recibía Esfuerzos normales Un sistema reticulado Si bien Podía Existía La posibilidad De que Hay una carga En el nudo Lo cual No vimos por ahora El tema Está en el Siempre Justamente El sistema reticulado Funcionaba Solo por esfuerzo Exil ¿Alguna duda Respecto a esto? Bueno Gabriel Gabriel dice Bueno Conocí la Punta del campeonato Y terminé Posiciones Arrancaste como nunca Terminaste como siempre Bueno Les comparto Este es el podio Y me lo voy a anotar Para no olvidarme Sí, sí Porque vos hiciste promesas Ahí con el parcial Y más vale que las anote yo Después me lo reemplazas Mica Igual No hubo Punto para el parcial ¿No hubo punto? No, porque respondió 8 de 10 Solamente alfajores Exactamente Solo alfajores Mirá vos Con que poco se conforman Bueno Bueno, pero estuvo Bastante peleado Sí, sí, sí Ahí Tercero Estuvieron muy peleados Y hubo alguien Que se quedó ahí Cerca Bueno Finalmente Para terminar Un breve resumen De conceptos Bueno Las ecuaciones diferenciales Son las que veníamos manejando No cambian de eso Fíjense que esta Era la que habíamos visto Como era el diferencial La derivada de N Era QZ no QI La del corte La del siempre Y la de momento Es el corte Esto entonces Quiere decir que El gramo de momento Es un orden superior Que el del corte Como veníamos viendo Y Dos Que el de Q O sea Si tenemos un Q constante Tenemos un Un corte lineal Un corte lineal Implica Un momento Cuadrático Cuando el corte Vale cero Hay un máximo En el diagrama Al ser Por ejemplo Tenemos Un momento Un corte Lineal En el punto En el cual Vale cero El momento Tiene un máximo Es el máximo De una cuadrática Si hay una carga Puntual Aplicada En un punto Hay un cambio Pendiente En el diagrama De momentos De dicho punto Y también En el diagrama De corte O sea Siempre que hay Una carga Aplicada Puntual Del mismo Tipo Del diagrama Que estamos Haciendo Hay un salto En ese diagrama Sea de corte O de momento El momento Es igual a cero En la articulación Y en el extremo Una barra No puede haber Momento En su respectivo Diagrama Si no hay Momento Aplicado En dicho Extremo Bueno Viene todo De lo mismo Solo habría Un salto O sea En el extremo Vale cero Salvo que haya Un esfuerzo Aplicado Lo mismo Pasa Para el corte Fíjense En que En En esta Habíamos dicho Que acá El corte Vale cero Porque no hay Un corte Aplicado Como el corte Vale cero El momento Va a valer cero Porque además Tampoco hay Un momento Aplicado Y Y